Incendio en local comercial en Barcelona. ¿A quién acudir? ¿Cómo afrontar los daños por humo tras un incendio en un local comercial? El poder destructivo del fuego puede dejar a los negocios y propiedades comerciales devastados. Una vez que el fuego ha sido extinguido, la cobertura del seguro puede ayudar con las pérdidas financieras. La restauración de daños comerciales por incendio es una de esas vías que los propietarios de negocios, que han sufrido como consecuencia de un incendio, pueden seguir para ayudar a aliviar sus pérdidas. La restauración es el siguiente paso que los dueños y propietarios de negocios deben comenzar inmediatamente. ¿Qué hacen las empresas de restauración de incendios? Los profesionales del sector de la restauración de daños por incendio comercial ofrecen un importante servicio a sus comunidades. Cuando se produce un incendio, trabajan para ayudar a los propietarios y dueños de negocios a seguir adelante y recomponer sus vidas y negocios. Los profesionales de la restauración de daños causados por el fuego y el humo están ahí para asesorar y orientar a los propietarios de negocios para tanizar los daños y ayudarles en gran medida a reconstruir sus negocios y propiedades comerciales. Llame al 629-501-941 para más información. Una vez que se ha llevado a cabo, el objetivo de la restauración de daños por incendio comercial es limpiar a fondo cada rincón de un negocio o propiedad comercial después del fuego. Tras un incendio, gran parte de la restauración de daños se centra en eliminar los persistentes olores del humo, el hollín y el agua residual que lo acompañan. Hay que limpiar y desodorizar todo rastro de los contaminantes, responsables de los olores. Los equipos de alta potencia, como los depuradores de aire, pueden ayudar a limpiar el ambiente de partículas y olores. Los generadores de ozono industriales y los deshumidificadores mitigan el agua y la humedad residuales de la extinción del incendio. Olores de humo. Estos olores son, en gran parte, el resultado de la propia fuente de fuego, los restos del incendio, el hollín, el agua y los productos químicos residuales que se utilizaron para extinguir el fuego. Eliminación del hollín. Dependiendo del material quemado en los incendios comerciales, la composición química o ácida del hollín, puede causar más daños por sí sola a cualquier superficie con la que esté en contacto. El hollín puede manchar las superficies porosas y texturizadas, decolorar permanentemente el granito, los plásticos, la lechada y los accesorios no quemados de madera o metálicos. Ecoserveis le atiende rápidamente si ha sufrido un incendio en su propiedad. Llame al 629-501-941 para presupuesto al instante.